En el marco de la conmemoración del 204 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santiago se celebró una eucaristía donde se enaltecieron los valores del patricio. Asimismo se exhortó a la población, en sentido general principalmente a la juventud, a emular los ideales y principios del padre de la patria. Y un patriota, un auténtico dominicano, auténtica patriota, es aquel que es capaz también de sacrificar lo que es y lo que tiene por el bienestar de la nación. No sacrificar la nación, ni sacrificar el Estado, ni sacrificar las instituciones. Cada día nosotros debemos de tratar de emular el legado de Duarte, porque un hombre que hizo tanto por esta república, lo que menos debe hacer cada dominicano es emular el legado de Duarte. Que den a sus hijos la mejor formación, como un hecho patriótico, un hecho que tiene que ver con los sentimientos, el amor a la patria. Y Duarte, nosotros decimos que es el ejemplo a seguir de toda juventud. Tras la celebración eucarística, las autoridades provinciales, militares, civiles y educativas, junto a cientos de estudiantes, iniciaron una marcha desde el busto de Duarte, en el parque del mismo nombre que recorrió varias calles, hasta llegar a la estatua del Patricio, donde se depositó una ofrenda floral.